anteriormente en Fallout 4. Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a Fallout 4. Aquí seguimos con albóndiga y ya bastante cerquita de la zona donde tenemos que ir a buscar a Nick Valentine. De hecho estamos a 70 metros. Así que vamos allá. Pero antes me acabo de dar cuenta. Y es que si os fijáis, ahora albóndiga le he puesto una armadura bastante interesante. Una armadura para perro con esta correa que sí, puede parecer un poco rara, un poco fuerte para este estilo de perro, pero le da protección y eso siempre es importante. Por cierto, ¿qué hay aquí dentro, tío? Al empezar el vídeo no me había dado cuenta de esto. Mira, gana de fragmentación y mina de fragmentación. El caso, que estamos ahí al lado. Se supone que por aquí tiene que estar ya el barrio de Good Neighbor. Boston Common. Uh, 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 que esto es agua. Es lodo, tío. Pues bueno. Parece una especie de mini lagua aquí en medio de un... Míralo, hay albóndiga. En medio del bosque. Vamos, del bosque no, del parque. Estación Park Street. ¡Ah, amigo! Es bajo tierra. O al menos la llegada. Vamos allá. Unirnos a la banda de flaco mal aún ha sido lo mejor que hemos podido hacer. Mira este sitio. Yo sigo diciendo que Malón es débil. Pillamos a ese detective fisconeando. ¿Y qué hace él? Lo entierra. Es como si no tuviera cojones para matarlo. Mejor no dejes que la nueva chica se entere, porque empezaría a batear tu cara hasta que ya no quedara nada. No tenía intención de haceros nada, pero si me atacáis, ¿os qué queréis que te diga? Fuera. ¿Alguien más? Pues sí. Para. ¿Sabéis qué? No quería hacer esto, pero me habéis obligado. ¡Fuera! ¡Uf! ¡Oh! Son necrófagos, ¿eh? De los que piensan y actúan como personas normales y corrientes, pero que están afectadas. Igual que... Los que nos atacan de forma salvaje y cual zombies sin cerebro. ¿Limpio? De momento, sí. Si es que, ¿a quién se le ocurre, tío? Sombrero gastado. Nah, ya nos interesa. ¿Y esto? ¡Uh! Pues tiene más daño que mi pistola. ¡Para la saca! ¡Venga! Albóndiga, que vamos a... a repartir fiesta por aquí. Una báscula... Eh... Una cosa. Voy a echar un vistazo aquí rápido, tío, que siempre me pasa lo mismo de tirar para adelante y luego no sé si me dejo cosas. Ok, pues poca cosa había allí arriba, ¿eh? Algo de munición, unas pocas chapas, había una... caja fuerte, llenita de munición, pero aparte de eso, nada del otro mundo. Y lo que tiene pinta es que esto va a estar... Mira. Están disparando al perro, ¿verdad? Nosotros todavía no nos han visto. Vale, vamos a aprovechar la... sorpresa. Uno menos. Ahora sí, ahora ya sí nos dispara a nosotros. Vais a recibir caña del desmembrador, cabrones. ¿Conocéis su leyenda? Decía que reventaba cabezas. Sin igual. Dios, es que es tremendo. Este francotirador es tremendo. Vale, vamos a sacar ahora... la escopeta de combate. Fuera. Bien. Me han metido en un estimulante, tío, me están dejando bastante seco, ¿eh? Venga, a ver si la cabeza muere. Si le das en la cabeza, no. Es difícil apuntar con la escopeta de combate, ¿eh? Bueno, con prácticamente cualquier escopeta, porque como su disparo es en dispersión y suelen disparar metralla y tal. ¿Alguno más? Sí, queda uno aquí. No eres nada, escoria deprimente. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Pero habla. ¡Vamos! Perra, se llaman a mi escoria. Y vamos a pillar la munición y... avanzamos hacia allí. Tenemos que estar ya cerquita. Ya os he dicho que tenía pinta de que para llegar al barrio de Good Neighbor había que ir por el metro. Muy típico, ¿verdad? También típicos son los trajes que llevan. Muy en plan mafia, ¿sabéis? Muy en plan mafia italiana. De estas de las que se asentaron en Estados Unidos en los años 20, 40 y tal. En fin, sigamos. Parece que haya ninguno más por aquí. De momento. Míralo. Cuidado, hay más. Debe haber más, pero... Ay, mira, ahí me lo marca. Allí delante. Pero no veo a nadie. Ah, míralo, 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 míralo. Tirador legendario. Ojito al dato, ¿eh? Voy a ver si puedo pillar alguna posición. ¿Desde aquí se puede avanzar? No, joder, está tapiado. Es que si... Si pudiéramos pillarle por ahí... ¡Joder! ¡Dale, por favor! ¡Bien! Bien, grande, 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 grande. A veces me flipo demasiado con el Franco, tío. Es que como me gusta tantísimo... No sé, es como que necesito disparar con el del membrador y hacerlos mierda. ¡Muta todo lo que quieras! ¡Muta! ¡Eso! Brato izquierdo de cuero. Legendario. Con más dos de suerte. Interesante. Lo pillamos. Eh... Nah. Nah de nah. Seguramente toda la gracia esté dentro del refugio. Es verdad, me acabo de acordar que nos dijeron que estaban dentro del refugio. Del refugio 114. Vamos, que es su guarida. Esta gente... Vamos allá. Bueno, más que su guarida, si no recuerdo mal, es... Yo me voy a echar para atrás porque no sé si nos van a estar esperando y no me fío ni un poli. Es la zona donde tenía que ir a investigar Nick Valentín. ¿Os acordáis, verdad? Vamos, el detectivo que venimos a buscar, pero no estoy muy seguro de si es el barrio. Es decir, la guarida exacta de Good Neighbor o no. Sí, soy yo el que ha venido a mataros a todos. Para hacerme perder el tiempo, cabrones. Por lo fácil que hubiese sido llegar o encontrar a Nick Valentín y ya está, ¿sabéis? Pues no, nos tienen que complicar las cosas. Algo interesante, chapas, balas y ya. ¿Y tú? Un teléfono que nos da material. Por lo demás, nada de interesante. Va. Esto sí que puede ser interesante. Mira, un terminal, paquete de cigarrillos, no sé qué, Razeway, Meth X, esas son las típicas drogas que nos vienen bien en diferentes cosas. Traje del refugio 114. ¿Me lo pongo en plan disimular? No, no, nada. Vamos a ver el terminal y seguimos. ¿Y aquí? Requiere llave. No tengo la llave. Tú no tienes la llave, ¿verdad, campeón? Ni tú. ¿Hay alguna llave por aquí dentro? A lo mejor lo que tenemos que hacer es venir aquí para pillar la llave. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que a lo mejor es lo que nos está marcando. Aunque tiene pinta de bajar por allí. Bueno, en cuanto consigamos una llave nos volvemos ahí que seguramente, seguramente, haya algo destacable. Vale, tengo una pregunta. ¿Por qué diantre construiría alguien un refugio en una estación de metro? Este sitio es de todo menos seguro porque no tenían pensado usarlo, idiota. Antes de la guerra siempre estábamos con estafas así. Hacer que unos sindicatos... ¿Qué? Mierda. No quería cortar la conversación, caballeros, pero... me acercaba de más. ¿Tenéis alguna llave para mí? ¿No? Y no. No sé, no van a tener estos insignificantes. Una llave tan importante, ¿verdad? Uh, espérate que esto es una zona muy abierta y me interesa primero... Míralo. Momento dos. Uno más por la zona. No tengo ni idea, pero... en cuanto llegue el segundo ahí... y los voy a dar cera a los dos. ¿Ya me ha visto? ¿Debe ser el cabrón? Hay que ser albóndiga, tío, haciendo ruido o algo con el estilo. Bah. ¿Cómo que... ¿Cómo que ni se me ocurra morir? ¿Qué me estás contando, colega? ¿Cómo que ni se me ocurra morir? ¿Qué amenaza es esa? Eh, tío, te voy a disparar, pero ni se te ocurra morir. Ni se te ocurra morir, ¿eh? Que te voy a matar yo primero. Es una amenaza muy absurda, tío. ¿De verdad? ¿Qué penita que me dais? Bueno, por aquí no hay nada, así que... vamos adentro. Esa puerta es la que nos está marcando. Sí. Aunque espera. ¿Qué puerta más... Qué marcador más absurdo, ¿no? Nos marca venir a esta puerta... Se marca por aquí, pero por el lado que no está abierto. ¿Y no está más? ¿Qué es eso? Nos da puntos de salud y nos da... Vamos, es comida, básicamente. Es como siempre, como la mayoría de la comida sin cocinar, nos da... radiación. Pues sí, sé lo que hago. De hecho, vamos allá. ¡Fuera! No tenías un buen golpe de bate, pero ¿qué haces? ¿Qué te ha hecho el ataque yo, tío? ¡Fuera! Idiota. Es un perra piñando de todo. Sí, señor. Vale. ¡Uh! Ese no tiene gorro, ¿será alguien importante? Es el típico dilema en un juego de este estilo. Valentin? ¿Tienes hambre? ¿Quieres picar algo? Sigue hablando, atontado. Así el flaco Malone tendrá más tiempo para pensar en cómo eliminarte. No me vengas con chorradas, Valentin. Tú no sabes nada, a mí no me engañas. ¿Ah, no? Pues lo vi escribiendo tu nombre en ese libro negro que tiene. Taur Chapucero. Creo que fueron sus palabras exactas y luego tachó tu nombre tres veces. ¿Tres veces? ¿En el libro negro? Si yo nunca... ¡Ay, madre! Tengo que arreglar esto y pronto... ¡Voy a ponerte en hielo! Si no vas a ser disparado, quizá aún seguirías vivo. Pero, no es lo que hay. Uy, mira. Bien. Aguarraspa. Perdí un poco el tiempo, pero bueno, adhesivo la verdad es que es muy importante y las cintas americanas dan bastante. No sé quién eres, pero tenemos tres minutos antes de que se den cuenta de que el grandullón no va a volver. Ya. ¡Abre la puerta! Estoy en ello, Nick. Estoy en ello. No me metas presión. Si ya tengo la contraseña y todo. Anunar controles de la puerta. Ya está, ¿no? Vale. ¡Uy, mira! Todos los vendedores tienen cintas chapas más para negociar de forma permanente. Muy, muy útil porque la mitad de las veces que voy a vender, tío, les dejo súper seco y tengo que ir de uno a otro para poder vender todo. No, no, tú, colega. Es un synth. Eso mismo me decís yo. La fugada que vine a buscar no la habían secuestrado. Es el nuevo pichoncito del flaco Malone y tiene muy mala leche. Bueno, tú tienes problemas y será un placer ayudarte. Pero ahora no es el momento. Salgamos de aquí y después hablamos. Me parece muy correcto, pero creo que con esas pintas no debería volver a... La banda de Malone no tenía ninguna relevancia. Fue expulsada del antiguo vecindario por peces más gordos. Hasta que encontraron este sitio. No sé qué pasó con los propietarios anteriores, pero por aquí no viene nadie a cobrar el alquiler. Es un refugio vacío. Una guarida perfecta. Ya. Un momento. Vienen hacia aquí. Ahí están. ¿Cómo quieres hacerlo? Nick. Sigamos. Hablaremos cuando estemos fuera. Vale, te voy a decir cómo quiero hacerlo. Deja de provocar al detective y baja aquí. ¿Dónde coño está? ¡No! ¡Venga! Joder, le tienes que reventar la cabeza con el crítico, no me jodas, ¿eh? ¿Dónde vas, Pintrafa? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eh! Lo último que vas a hacer. ¿Qué decías, tío? No me entrasé de qué ha dicho. Nada, te sigo. A lo bestia, ¿eh? Bueno, cumple su cometido. Lo siento por quien tenga que limpiar luego. Esta puerta está estropeada. Déjame ver si puedo abrirla. Vale, vea. Dale caña. Que fijo que van a venir aquí, ¿verdad? Falta poco, ya está. Es mucho más fácil de hacer cuando la cerradura no está al otro lado. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Pensaba que iba a ser lo típico de... de cubrirle mientras que abre la puerta o alguna cosa así. Me lo he visto que lo haya abierto rápido. Creo que sí que los hay, ¿eh, Nick? Mira, ahí vienen. Están abajo, ¿verdad? Espérate, tú. ¿Tienes alguna...? No hay tarda de nada. No podía ir, ¿sabete? Vamos a dudarle. Pero pensaba que te lo hayas cargado, Nick. No los dejes por ahí sueltos, tío. Cárgatelos a todos. Bueno, que ya volveré. Estoy ahí en show por llevarme todo lo que pueda, pero supongo que podremos volver como en todos los refugios en los que hemos entrado. ¿Qué decir? Refugios, asentamientos, guaridas. Te he hecho la 13-14 y lo sabes. Yo sí, pero él creo que no. Fijo que sí. Oye, ¿por qué no subes? Venga, tío, va. ¿No me estabas metiendo prisa hacia un segundo? ¿No me has dejado investigar nada? ¿Ah, sí? No me había dado cuenta, eh. Los disparos no me habían... hecho percacarme de ello. ¡Oh! Me matan. Espera, espera, espera. Agua purificada. Es que mete mucha cera, tío. Y yo tengo una buena protección. Mar por culo. Bueno, ¿qué? ¿Continuamos o qué, tío? O vas a un ritmo... El flaco Malone y sus chicos nos están esperando en algún sitio. El nombre es... Irónico, pero no te dejes engañar. Es peligroso. ¡Nikki! ¿Qué estás haciendo? ¡Entras en mi casa! ¡Disparas a mis chicos! ¿Tienes idea de cuánto me va a costar esto? Esperar un segundo porque a mí me da la sensación de que aquí puede importar la carisma. Estaría aquí si no fuera por tu amiguita la alianza, flaco. Deberías decirle que escriba a casa más a menudo. ¡Oh! ¡Pobre Valentine! ¿Te avergüenza que una chica te haya dado una paliza? Volveré corriendo a casa con papi, ¿no? Deberías haber pasado del tema, Anikki. Esto no es el antiguo barrio. En este refugio yo soy el rey. ¿Me oyes? Y no voy a permitir que un gilipollas nos cierre el chiringuito ahora que estamos en marcha. ¡Te dije que deberíamos haberlo matado! Pero tuviste que ponerte sentimental. Todas esas chorradas sobre los viejos tiempos. Darla, yo me ocupo de esto. El flaco Malone siempre tiene todo bajo control. ¿Ah, sí? ¿Entonces qué hace este tío aquí, eh? ¡Valentine lo habría traído para que acabe con todos nosotros! Escúchame, Darla. Vuelve a casa. No deberías desperdiciar tu vida con estos matones. Yo... Esto... Tienes razón. ¿Qué estoy haciendo? ¡Lo he liado todo! ¡Darla! ¿A dónde vas? A casa, flaco. Donde debería haber estado todo este tiempo. Esto es un adiós. ¡Venga ya, Nikki! ¿Me haces perder hombres y ahora me hacéis perder a mi chica? Acabamos de hacerte un favor, flaco. Siempre tuviste mal gusto para las mujeres. Ahora que ya no anda por aquí para calentarte la cabeza, quizá entres en razón y nos dejes ir. Todavía me debes una por tenerme dos semanas encerrado. ¡Maldito petulante creído! Vale, contaré hasta diez. Si vuelvo a ver vuestras caras después de eso, ¡os pegaré un tiro! Hay que salir de aquí, deprisa. Uno. Va, 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 va. Vámonos, tío. Aunque yo me quedo con las ganas de pegarle un tiro a cada uno en la cabeza y reventársela, eh. Por sádico que suene. Pero también me he quedado con ganas de volver. A ver, no os digo yo que no lo haga. Aunque, no sé por qué me da que en cuanto nos alejemos un poco nos van a volver a atacar. Así que corre, tío. Y como nos manden a más, vamos a fliparlo. Pocos conocían mi paradero. Fácil. Tu secretaria, Ellie. Ella me envía. ¿De verdad? Debería subirle el sueldo. Oye, mencionaste algo sobre tu hijo, Sean, y su desaparición. Quiero que vengas a mi oficina en Diamond City. Dame todos los detalles. Además, creo que te has ganado la ocasión de sentarte y aclarar tus ideas. Ah, nos vamos allí. Te veo en Diamond City. Vamos para allá. Ellie. ¿Estás aquí? Nick. Está arriba, ¿no? Mírala. Oh, Dios mío. Eres tú. Bueno, es difícil confundirse con este careto. Como sigas riéndote de la muerte. Un día la muerte se reirá de ti. No mientras tenga amigos que me apoyen. Ha salvado a Nick. A esta agencia y mi trabajo. Gracias. Eh, ha sido un placer. ¿Ah, sí? Buceas en ruinas de antes de la guerra todo el rato, ¿no? Toma. Sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo. Pero mereces una recompensa. Con un pequeño extra. ¿Sabes? Si buscas trabajo y no te importa ponerte el sombrero de detective, a Nick le vendría bien la ayuda. Bueno, paso a paso, Ellie. Primero debemos ayudar a resolver su problema. Muy bien, hablemos de negocios. Siéntate y ponte a gusto. Me parece perfecto, tío. Pero espérate, si me permites, me voy a quitar esta máscara. Que no es muy apropiada para la ocasión. Mientras encontrar a alguien desaparecido. Lo importante son los detalles. Cuéntame todo lo que puedas, por muy doloroso que resulte. Más que doloroso va a ser un tanto... Cuando sucedió, estábamos en un refugio. El refugio 111. Era como una instalación criogénica. Estabais congelados, ¿eh? Y lo más importante, bajo tierra. En un sitio sellado. Son muchos obstáculos para secuestrar a una persona. ¿Qué más puedes contarme? Mi esposa fue... Asesinada. Intentó impedir que se llevasen a Sorn y ellos. Simplemente... No pasa nada. No hace falta que sigas. Así que hablamos de un grupo de asesinos despiadados. Que esperaron a que algo saliera mal para recurrir a la violencia. ¿Hay algo más que recuerdes? Pues sí. Había un hombre y una mujer. No dijeron gran cosa. Solo recuerdo que dijeron que yo era... El plan B. Así que era un equipo pequeño. Profesionales. La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada durante un trabajo. Aunque lo del plan B no sé qué querrá decir. ¿Hay algo más que recuerdes? Buscamos a mi hijo, Sorn. Apenas tiene un año. ¿Quién querría secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta. ¿Por qué tu familia en particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría que ocuparse de sus cuidados. Y un bebé necesita muchos. Eso lo confirma. No fue un secuestro aleatorio. Los que se llevaron a tu hijo seguían un plan. Hay montones de grupos en la Commonwealth que secuestran gente. Saqueadores, supermutantes, artilleros... Y, por supuesto, está el Instituto. ¿A qué es? ¿Que el Instituto es el responsable? Bueno, son el hombre del saco de la Commonwealth. Cuando algo va mal, todo el mundo les echa la culpa. Es fácil de entender. Esos Synths anticuados se dedican a desguazar ciudades enteras y matan todo lo que pillan a su paso. Luego están los modelos más recientes, que pasan por humanos. Se infiltran en las ciudades y actúan de incógnito. Lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen, cuál es su plan, ni dónde están. Ni siquiera yo, que también soy un Synth. Aunque un prototipo descartado. Ah, entiendo. ¿Eres un prototipo? Por lo que yo sé, sí. Nunca he visto otro Synths como yo. Están los antiguos, que son metálicos y más tontos que una pared. Y luego están los nuevos, que son prácticamente humanos. Yo estoy en el medio. El caso es que tengo que encontrar a Son. Tienes razón. Tanta especulación nos está desviando del tema. Concentrémonos en lo que viste. ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? Uno de ellos se acercó a mí. Era calvo. Y tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo izquiado. Espera. No puede ser. No escucharías el nombre de Kelo. ¿Kelo? ¿Quién es? ¿Crees que tiene a Son? Es demasiada coincidencia. Eli, ¿qué notas tenemos sobre el caso Kelo? La descripción encaja. Calvo. Cicatriz. Conocido por trabajos peligrosos como mercenario. Aunque nadie sabe quién es su jefe. Y se compró una casa aquí, en la ciudad, ¿no? Y tenía un crío, ¿verdad? Sí, así es. La casa de la zona abandonada del West Stand. El chico que estaba con él tenía unos diez años. ¿Has dicho que vive aquí? ¿Sigue en la ciudad? Si no recuerdo mal, ambos desaparecieron hace tiempo. Pero la casa sigue ahí. Vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kelo. A ver si conseguimos descubrir su paradero. Los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad, pero aún así deberíais tener cuidado. Siempre lo tengo. Venga, va. Vamos a seguirle. Estaba la opción de decirle que no, ese no es Song. Porque nuestro personaje sigue insistiendo en la idea de que sigue teniendo un año o que tenga por el estilo. Pero, tío, que seguramente han pasado años desde que lo mataron a la mujer hasta el momento en el que despertamos nosotros. Por segunda vez, me refiero. Bueno, el caso es que vamos a seguirle. Albóndiga te vienes, ¿verdad? Quería que Ellie oyera esto, pero creo que debes saberlo. Todo lo que averigüé sobre Kelo antes de su desaparición son malas noticias. Es más que un simple mercenario. Es un profesional. Rápido, limpio, meticuloso. No tiene enemigos, porque todos están muertos. Entiendo. Menos tú. Pero todo indica que es nuestro hombre. No solo porque hayas identificado sus rasgos característicos. La forma de actuar es la suya. Secuestrar a un bebé con un equipo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde. No hay muchos mercenarios en la Commonwealth que puedan hacerlo. Puede que hayamos dado en el clavo, pero la cuestión es que lo estoy dando yo ahora vueltas. ¿Y si el crío son? ¿Se piensa que no...? No sé. Oye, ¿puedes abrir toda la puerta? Porque está maestro, tío. Yo no puedo ni forzarla, ni tocarla siquiera. Que el crío era un bebé. No se va a acordar de nosotros. Vale, tranquilo que te vigilamos. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que al ser un bebé, pues, no se va a acordar de sus padres. Tienes algo que ocultar, Kellogg. ¿Por qué no lo intentas tú? ¿Yo? Pero que estás maestro, colega. No voy a poder abrirla. Ni de coña. Eh, Valentine. ¿No? Pues habrá que encontrar la llave. Ya. Eso va a ser más difícil, quizá. ¿Ves esa plataforma a lo lejos, junto a la entrada de la ciudad? Es el ascensor al despacho del alcalde. ¿Por qué no vas a preguntar por ahí? Me quedaré a ver si consigo forzar la cerradura. Vale. Venga, vamos a echar un vistazo. Es que, claro, necesitamos nivel 18, si no recuerdo mal, para desbloquear la habilidad de abrir cerraduras maestro. Tenemos hasta experto, que es la anterior. Así que lo tenemos jodido en ese aspecto, ¿eh? No te preocupes. Yo no he visto ni vida. Y precisamente el ascensor al que se refieren es el que ya utilizamos en el capítulo anterior, cuando salimos de Diamond City. Así que arriba. A ver si hay suerte. ¿Por qué no sale el alcalde de su despacho, eh? ¿Tiene miedo hablar con la prensa? Seguro que si dijera que soy del instituto, vendría corriendo. ¿Alguna vez has pensado que los hombres te harían más caso si fueras un poco más discreta, cielo? ¿Qué tal si gritas un poco menos? Ah, eso me recuerda a un artículo que estoy escribiendo sobre la aventura del alcalde con cierta rubia ligera de cascos. Vaya, mira quién está aquí. ¿Qué te trae por el despacho del alcalde, eh? ¿Qué haces aquí, Piper? Intentar descubrir por qué el alcalde se reúne con el mismo mensajero sospechoso cada dos semanas. No es de ningún asentamiento que yo conozca. Ni de una caravana. Siempre llega y se larga antes de que alguien pueda hablar con él. ¿Será un recadero del instituto? Es lo que todo el mundo se va a preguntar cuando se publique el artículo. Señorita Piper, si ha terminado de obstruir la recepción, el alcalde necesita espacio para otros ciudadanos responsables. Bueno, ya me iba. Sigue insistiendo y... Esto no tiene pinta de acabar muy bien. El alcalde recibe visitas mientras no sean miembros de la prensa. ¿Puedo ayudarte en algo? Pues sí. Queremos ver al alcalde directamente. ¿Entonces puedo entrar a hablar con McDonough? Adelante. Su despacho está abierto. Siempre que puede, le gusta recibir a todo el mundo. Nada de cosas raras con el alcalde. ¿Me oyes? Sí, tranquilo. ¿Alcalde McDonough? Ah, sí. Ya me acuerdo de ti. Acabas de llegar. Ojalá estuviera en tu lugar para poder disfrutar de nuestra gloriosa ciudad por primera vez. ¿En qué puedo ayudarte? A ver cómo te lo decimos. Nick me envía. Me envía Nick Valentine. Ah, sí. Supongo que por una investigación. No estaréis intentando meterme en algún lío, ¿no? Un hombre llamado Kellogg vivía en esta ciudad. Necesito registrar su casa. Entiendo. Bueno, sea cual sea tu motivo, me tomo la privacidad de mis ciudadanos muy en serio. Incluso cuando se han ido. No puedo permitir que invadas la casa de otra persona. No hay más que hablar. Por favor, alcalde McDonough. Kellogg secuestró a mi hijo. Necesito encontrarlo. Oh, vaya. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte a superar esta horrible tragedia personal. Recuerdo al señor Kellogg. No me caía muy bien. Estaba paranoico. Nunca hablaba con nadie. No creo que lo encuentres. Pero insisto en que te lleves la llave de su antigua casa, aunque está abandonada. Me temo que todo esto va a resultar inútil. Pues espero que no. Ahora, tío. Ya hemos conseguido lo que necesitábamos, así que... Adiós. Vale. Venga, tío. Tenemos llave. Te vienes, ¿verdad? ¿Tienes la llave? Vamos a echar un vistazo. Seguro que Kellogg se ha dejado algo. Eso espero. Tú por abajo y yo por arriba. Venga, va. Oh, mira. Sí que lo hay. Sí que hay algo muy extraño. Es una forma de ocultar una habitación. Uf. Qué siniestro todo esto, ¿no? A ver. Munición. Un revólver de tubo. Cabeza de arrecar a gallito. Montazo de nuca cola quantum. Gominolas. Núcleo de fusión. Uy, qué grande. Misil. Mira esto. Las cosas favoritas de un mercenario. Cerveza negra Gwyneth. Balas de calibre 44. Y puros San Francisco Sunlights. Interesante, ¿no? Interesante marca. Aunque no nos va a llevar a ningún sitio. ¿Alguna sugerencia, Nick? Y albóndiga. Los chuchos de la Commonwealth pueden encontrar un rastro humano a kilómetros. Eso es una respuesta de sí. Parece que Algóndiga está por la labor. ¿Por qué no le dejas que lo olfatee? A ver si encuentra el rastro. Antes de que te vayas. Sé que esto es personal. Si quieres enfrentarte a Kellogg por tu cuenta, solo tienes que decirlo. ¿Alguna perla de sabiduría? Si Kellogg es quien secuestró a tu hijo, es una persona peligrosa. Pero tú también lo eres. No debes tener miedo de él ni de nada que provenga de la Commonwealth. Hombre, pues mira, gracias, ¿eh? Pero no sé. No sé. Puede que necesite tu ayuda, pero a lo mejor debería ir por mi cuenta. Si me necesitas, ven a verme. Si no, la próxima vez que te vea, espero que sea con tu hijo. Sanos y salvos. Yo también lo espero. De hecho, espérate un segundo. ¿Volvemos a pasear? ¿Por qué se ha ido el perro? ¿Quieres que viajemos juntos? Claro, sería divertido. Claro, entonces es que acabamos de bloquear a Nick como compañero. Pero ¿por qué se ha ido el perro? Si cambias de idea, estaré aquí. A ver, claro, es que nos interesa llevar a Albóndiga hasta que encontremos el rastro que nos lleve hasta Kellogg. Cuando lo encontremos, quizá sería más inteligente irnos con Nick. Pero bueno, eso será un dilema para el siguiente capítulo. En este lo dejamos aquí. Espero os haya gustado. La verdad es que a mí me ha molado todo este rollo detective y con Nick haber descubierto que es un synth. Pero no de los del instituto, sino un poco anterior. Como lo ha dicho él, que está entre meyes de la hojalata estúpida y de los synths que se parecen a humanos. Así que es bastante interesante todo este rollo. Y lo dicho, que buscaremos con Albóndiga el rastro. Y una vez que lo encontremos, ya tomaremos la decisión de si nos enfrentamos a Kellogg. Con Nick o por otro lado, vamos con Albóndiga nada más. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias por acompañarme en un capítulo más. Y hasta luego. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil.